Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Acá les presento una yegua ruana Una yegua que se encuentra en Castelli, provincia de Buenos Aires Que tiene la etapa de doma del talar Después se soltó y no se... está dejada en este momento Pero es una yegua que, si la agarra alguien que sabe Le va a poder dar la continuidad que la yegua necesita No se la ofrece como garantía de mansa Porque si bien es una yegua que participó en varias pruebas de rienda y todo Pero ahora está dejada Entonces hay que... me dio que empezar con precaución a trabajarla nuevamente Porque hace como 6 meses que no se anda En este momento está preñada por un padrillo cuarto de milla puro Que está publicado también, un vallo naranja, muy lindo padrillo La yegua tiene ecografía para constatar que está preñada Tiene la anemia inclusive al día Una yegua de una alzada de 1,50 Edad, vamos a mostrar los dientes ¿Te acordás, Fernando, la edad de esta yegua? Debe andar cerca de 4 4 años tendrá Bien, vamos a mostrar los dientes y la lengua Una yegua que... Y sí, 4 con suerte A ver, vamos a ver la lengua A ver, ¿verdad? Se encuentra en Castelli, provincia de Buenos Aires Ahí está Sí, si no, abríle la boca a Cipri Ahí está, lengua sanita Muy bien Ojos Ahí está Una yegua Mansa con su etapa de doma para los tambores Acá tiene la mano del lado del lazo Tiene un pequeño sobrehueso Es muy chiquito Pero... Pero se ve Ahí está Y acá también es una nadita Una nada Bien Esta yegua tengo en cuenta que... Después en la primavera se va a poner más oscura Porque ahora en esta época es cuando más claritos están Bien Se comunican al teléfono en pantalla con Valeria Bien Caminan un poquito, Cipri Ahí está Bien Acá está la compañera Que tiene un año menos Que está publicada también individualmente Las dos vallas salen a la venta Listo Vamos a soltar la Cipri Así mostramos un poquito La mostramos un poquito al trote Una yegua fácil para agarrarla también Acá la arrinconamos un poquito nomás y la agarramos fácilmente A ver si la podemos pasar para acá Un trotecito para acá y ya que se vaya con las otras Se comunican al teléfono en pantalla con Valeria en losequinos.com La pueden venir a ver cuando quieran Y acá están las tres potrancas que salen a la venta Están las tres publicadas individualmente Las tres preñadas por este padrillo vallo cuarto de milla puro Con papeles Un hermoso animal Bien de líneas deportivas Así que Las tres tienen un precio en forma individual Y otro precio las tres juntas Se encuentran en Castelli, provincia de Buenos Aires Se comunican al teléfono en pantalla Con Valeria en losequinos.com Estas yeguas es importante también que aclaremos Que están para parir en septiembre Y hoy es 30 de junio Así que no es un dato menor Porque están con una preñez muy adelantada Normal para la época, ¿no? Para que paran en septiembre Pero No es un detalle menor La ruana también Aclaro que tiene una sola atada Se la ve que es una yegua mansa Pero Eso lo quiero aclarar Las vallas están Palenqueadas Hay una que tiene La doma del talar Y la ruana tiene una sola atada Y la ruana tiene una sola atada Y la ruana tiene una sola atada Gracias.